Desde el centro de noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Primera Edición, con Catalina Gómez. Veamos antes otras noticias importantes previstas por hoy en Colombia, el despertador de este 21 de julio de 2020. Bienvenidos. Las directivas de Corabastos convocaron hoy a una rueda de prensa por la que consideran una campaña de desprestigio en su contra. Luego de las declaraciones de la alcaldesa Claudia López, quien dijo que en este centro de mayoristas los comerciantes se dan el lujo de extorsionar a los campesinos. A Corabastos ingresan a diario cerca de 9 millones de toneladas de alimentos, cerca del 25% de la producción del país. Desde el centro de noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Primera Edición, con Catalina Gómez.